Dentro de los acuerdos de Cabildo que se tomaron, viene incluida una actividad que es la restricción de los espacios públicos en donde la gente acude en forma colectiva o masiva. Entonces, nosotros como área responsable ya iniciamos desde el día de ayer con el acordonamiento de los parques. Causa molestia porque dicen que ellos quieren estar sentados, estar ubicados en una sombra, bajo un árbol. Les decimos que estas medidas no son nuevas, desde hace un año las hemos estado aplicando. Se suspenden en el momento en que hay condiciones, pero nuevamente ahorita que hay un rebote de contagios del COVID-19, nuevamente se toman las medidas restrictivas y estamos en el proceso nuevamente de que la gente otra vez volvamos a entrar a ese ritmo de vida, de vivir un poquito más encerrados en nuestros hogares. Nosotros permanentemente estamos monitoreando lo que es el primer cuadro de la ciudad precisamente por eso, porque como hay más personas, entonces la gente no nada más lo rompe la gente que quiere entrar a sentarse, sino la gente que va pasando por resentimiento o lo que sea, lo jala y lo revienta a propósito.